Me gusta besar tus labios Porque me llenan de paz Me gusta tocar tu cuerpo Porque me invita a pecar Me gusta cuando me dices Que siempre me vas a amar Por eso cariño mío Yo seré tu otra mitad Como tu ángel de la guarda A tu lado voy a estar No importa si el sol se esconde Por ti lo voy a buscar Te cumpliré tus deseos Por siempre te voy a amar Por eso cariño mío Yo te llevaré al altar Tus fantasías, sueños y deseos Yo te cumpliré Todas las cosas que siempre soñaste Yo te las haré El mismo cielo de ser necesario Te regalaré Toda mi vida y corazón entero Yo te entregaré Víctor, Gerardo, Liri, Ponchín, Israel Los amigos de nadie Me gusta besar tus labios Porque me llenan de paz Porque me llenan de paz Me gusta tocar tu cuerpo Porque me invita a pecar Me gusta cuando me dices Que siempre me vas a amar Por eso cariño mío Yo seré tu otra mitad Como tu ángel de la guarda A tu lado voy a estar No importa si el sol se esconde Por ti lo voy a buscar Te cumpliré tus deseos Por siempre te voy a amar Por eso cariño mío Yo te llevaré al altar Tus fantasías, sueños y deseos Yo te cumpliré Todas las cosas que siempre soñaste Yo te las haré El mismo cielo de ser necesario Te regalaré Toda mi vida y corazón entero Yo te entregaré